A pesar de lo que todo el mundo creemos, los acueductos no son sólo construcciones romanas. El acueducto de San Giraldo en Ciudad Rodrigo, obra del siglo XVI, es un claro ejemplo de ello. El acueducto de Ciudad Rodrigo se construyó durante el siglo XVI y sirvió durante cientos de años para acercar el agua a los mirobrigenses. Los dos arcos de medio punto que se conservan y sus tres contrafuertes están realizados en piedra de sillar, una piedra potente para soportar la fuerza. El resto de la construcción está realizada en argamasa de calicanto, una manera de trabajar mucho más sencilla y económica para construir el resto del acueducto. El acueducto de Ciudad Rodrigo tenía una longitud de más de 9 kilómetros. Esta es otra de las partes que se conserva de él, la Torre Sifón, que servía para potenciar la subida del agua hasta el último de sus tramos, la muralla. ¡Gracias! ¡Gracias!